Buenos días, voy a preparar la merienda para decir harina, sal, azúcar, polvo para hornear y lo voy a mezclar aquí una vez mezcladita voy a poner leche y un huevito a mí me gusta hacerlo así un poquito en líquido porque no me gusta que los panqueques queden muy inflados como se levanta y golpea la ventana para que venga a sacarla buenos días, princesa venga mi amor uy, que ya me hice panquita tan suermito venga uy, mi bebita chiquitita panqueques ¿te gustan los panqueques? uy, perdón mami, yo quiero batir con esta cucharita ¿quieres batir? ¿te gustan los panqueques? va a subirme pues bien que me vea yo ah, no está chanel, mamá, tira un poquito en el panqueque no, 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 no ay, no te me vayas a caer ay, mamá no, mamá, tira un poquito en el panqueque ay, mi novia mami, ¿por qué me dices en la mano a casa y soy tu novia? no, no, no tanto, no tanto es en la dosis canta, 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 mi gente que ya te estés a otra lado canta fuerte, canta alto que a vida va a mejorar que a vida va a mejorar que a vida va a mejorar con la ciudad el cuello del caldo todo todo ¡Gracias! El otro día en una tienda de productos asiáticos vi esto y me pareció bonito para su lancherita Luego vi que en la factura decía organizador Pero bueno, igual se ve bonito para la lanchera así que ahí voy a poner Me estuvieron diciendo que le sirvo mucha comida en mi último video Pero normalmente le sirvo siempre así Solamente hay días que sí come todo, hay días que no se lo acaba Y bueno, hoy no quiere desayunar, apenas ha tomado leche y no comió la banana que me di Yo creo que se la va a acabar todo el día Miren, para que se den cuenta que no es mucho Toda la lancherita es al tamaño de mi mano, o sea, va poquito Parece harto en el video, pero es poquito Y con respecto a que le mando muchos tuppers, porque en el video de ayer vieron que le mandé tres tuppers distintos Es porque las loncheras, o sea, no he encontrado una lonchera de esas que tienen varios compartimentos y una sola tapa Que quepa dentro de la mochila, normalmente son grandes Y a Alicia le encanta esta mochilita, no la quiere cambiar Así que hasta que no encuentre una que quepa aquí, va a seguir llevando así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!